¿Qué tal? Bienvenidos. Viernes 20 de agosto, último programa de esta semana. Tenemos por delante un fin de semana con un tiempo extraordinario para disfrutar del penúltimo fin de semana ya del mes de agosto. De hecho, una parte de este programa será ocupado por actividades de las que podemos disfrutar en las próximas 24 y 48 horas, porque nos inundará la música. Muchos conciertos, muchas propuestas llaman a nuestra puerta desde esos baños de sonido terapéutico que podemos disfrutar el domingo en Villar de la mano de José Ángel Rodríguez. Esa corteza de encina que culmina esta noche en su edición número 14 y también escucharemos alguna propuesta musical de esas voces, de ese talento que tiene la comarca del Viernes en cuanto a la música. Hay que consumir productos versianos y también música de la comarca. Conoceremos más propuestas que se están desarrollando, como ese plan de sensorización de los bienes patrimoniales para protegerlos y mantenerlos en remoto controlados. Hablaremos de una propuesta que va a implantar la Universidad de León, un sistema que va a permitir mantener un control sobre la calidad de la enseñanza, es decir, una supervisión no al alumnado sino al profesorado. Ya saben que septiembre está a la vuelta de la esquina y los centros educativos se preparan ya para dar la bienvenida al nuevo curso. Muchas propuestas que nos van a ocupar durante la próxima hora y media, pero ya saben que comenzamos ofreciéndoles en primicia cuál es esa propuesta que van a encontrar mañana, esa gran oferta que encontrarán en los supermercados Gadis. Aquí la tienen, el pack de 6 de atún en aceite a 2,85 euros. La actualidad este viernes sigue marcada por ese trágico accidente que hace 24 horas se producía en el centro de la ciudad, ese accidente que se saldaba con una víctima mortal y cinco personas más heridas. Una de ellas, ese hombre que circulaba en sentido contrario por la avenida de Compostilla y que finalmente arrollaba a las personas que estaban disfrutando en la terraza de un bar de la zona. Un accidente que nos ha sobrecogido y que nos lleva a preguntarnos, el debate ya estaba en la calle pero cada vez que se producen hechos como estos nos lo volvemos a preguntar hasta qué edad o cuándo debemos dejar de conducir, qué cualidades, qué es importante valorar para poder ponernos al volante. ¿Quién mejor que Javier Pérez, nuestro geriatra de referencia? Ya no es el único en la comarca pero lo ha sido durante muchísimos años. Javier, bienvenido. Gracias. La verdad es que llamaba la atención de este conductor la edad, 85 años, pero evidentemente no es cuestión de estigmatizar ni demonizar. Me imagino que cada caso será particular pero no es menos cierto que la edad nos va robando reflejos y nos va deteriorando nuestro sistema cognitivo, nuestros sentidos, la vista, el oído. No sé, como geriatra, ¿es una cuestión que se plantea en las consultas? Sí, 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 se plantea de vez en cuando. De todas maneras, no por ser mayor vamos a tener que dejar de conducir. A ver, en el sentido que en efecto con la edad las personas tienen menores reflejos, pero eso no impide que puedan manejarse adecuadamente por encima de 65 años y que puedan conducir. A ver, de hecho, los estudios indican que las personas por encima de 65 años en cifras absolutas serían los que menos siniestralidad tendrían, en cifras absolutas. Si luego miramos por el número de kilómetros realizados, las personas mayores de 65 años, sobre todo por encima de 80, tienen más siniestralidad que los adultos, pero menos que los menores de 20. Es decir, que tienen menos siniestralidad los mayores de 65 y los mayores de 80 que los menores de 20. Con lo cual, el envejecimiento per se no tiene que ser un criterio para limitar la conducción. Es decir, que si la persona que conducía ese vehículo en sentido contrario fuera un joven de 19 años, este debate no se estaría produciendo, aunque es el colectivo que mayor siniestralidad representa o realiza o sobresale la siniestralidad en ese índice de edad. Sí, a ver, el riesgo de las personas mayores es muy inferior a personas que hubieran bebido alcohol o a personas por debajo de 20 años. O sea, que es un dato a tener en cuenta. El problema está en que no todas las personas mayores están en condiciones de conducir. Entonces, aquí viene el conflicto de en qué condiciones esas personas mayores de 65 años pueden conducir o no. Y nosotros como hijos, como nietos, ¿qué señales de alarma podemos detectar en ellos? Que les podamos decir, pues papá, es mejor que ya no cojas el coche o no lo hagas por la noche o no vayas a la ciudad, andas solo por el pueblo. Primero hay que tener en cuenta que las personas mayores se restrigen ellos mismos la conducción. Es mucho más improbable que hagan viajes largos, es más improbable que conduzcan de noche. Son más precavidos en general, toman más precauciones para evitar esto. Porque además, como consecuencia del accidente, son los que peores resultados tienen, son los que más peor deterioro van a tener posterior al accidente. Entonces, las personas mayores sí que ellos mismos se restringen. O sea que hay que ver, depende, es que varían, varía con las circunstancias, pero en general lo que he estado observando, hemos estado leyendo, es que las personas mayores se restringen la conducción para evitar accidentes. O sea que ya se ponen ellos esa autocrítica, ya se censuran ellos a la hora de coger el volante. Exactamente, claro, el problema está, que tienen empeoramiento de la vista, pero claro, hay unos que tienen la vista bien, y otros que tienen vista muy mal. Entonces, claro, no es la edad, sino cómo tienen la vista, cómo tienen la audición, cómo tienen los reflejos, lo que debe condicionar, si deben seguir conduciendo o no. Los que sí que no deben seguir conduciendo son aquellos que tienen problemas de memoria. Ahí ya, en general, cuando observamos problemas de memoria, que están empezando una docencia inmediata y tal, en general, ahí sí que recomendamos que suspenda inmediatamente. Pero bueno, en otros casos, pues depende de las condiciones, y bueno, no tenemos unos criterios, nosotros no decidimos quién conduce y quién no. Aún así, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si el paciente está teniendo accidentes, o si está sufriendo caídas de andar, o si está teniendo, pues eso, ha tenido algún accidente que otro, entonces es una señal de alarma. Si el paciente mismo, o la persona misma, mira, observa que ya no ve bien, que no está conduciendo bien, debería comprobar si está capacitado para seguir conduciendo o no. A veces, las familias o los amigos observan que la conducción no es adecuada, entonces eso también es otra señal de alarma. Pues ya digo, hay algunas señales que nos deben hacer estar en alerta para ver si deben dejar de conducir. Vamos a, si te parece, vamos a escuchar también al, hemos acudido y nos hemos querido trasladar a un psicotécnico, que es realmente donde se hacen esos exámenes previos a la hora de otorgar el carnet de conducir, de renovarlo, y ellos también observan en consulta el tipo de personas que renovan el carnet y qué criterios se deben de seguir, porque evidentemente todo esto de lo que hablamos no puede tener problemas mentales si ser joven, no ser mayor, y no estar apto para conducir, o problemas de visión, o no sé, que le falte una extremidad, es decir, que es un debate muy amplio, muy, digamos, que tiene muchas caras, pero nos parecía interesante también, allí está nuestro compañero Manuel Domínguez, conocer lo que opinan los psicotécnicos sobre este debate, ¿a qué edad o a partir de qué edad deberíamos dejar de conducir? Efectivamente, nos encontramos en el centro psicotécnico, en el centro de reconocimiento de conductores, el Rosal, con su responsable, David Rodríguez, para hablar, lógicamente, de lo que hoy es comentario habitual en la calle, después de ese múltiple atropello en Ponferrada, ocasionado por un automovilista octogenario. David, muchas gracias por estar con nosotros, hoy es actualidad, conducir con una edad suponemos que viene a que reflexionéis, sobre todo desde vuestros centros. ¿Qué nos puedes decir de salida? Sí, efectivamente, esto es un tema que a nosotros nos trae de cabeza desde hace mucho tiempo, porque, claro, la sociedad avanza, la sociedad cada vez es más mayor y la sociedad sigue queriendo conducir. Entonces, nos encontramos con una grave problemática, que es, bueno, pues quizás una falta de control, de rigurosidad en los centros de reconocimiento a la hora de la renovación de los permisos de conducir. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Pues, sobre todo, que la legislación aplicable no contempla que haya unas pruebas adaptadas, una evaluación que sea adecuada a la sociedad que, como hablábamos antes, ha avanzado y cada vez es más mayor. Y esto es el día a día de mi trabajo, de este centro. Aún así, tratamos de hacerlo con la mayor sensibilidad posible, pero, claro, nos encontramos a veces con que es muy difícil y muy complicado. Desconozco, ¿cada cuánto tiempo tiene que renovar a cierta edad el carnet de conducir? ¿Lo tenemos que hacer? Sí, a partir de los 65 años la legislación aplicable establece que como máximo son cinco años, siempre y cuando, lógicamente, no haya ninguna patología, no haya ninguna enfermedad de base, y siempre y cuando, pues, las aptitudes psicofísicas sean las adecuadas para la conducción. Nosotros desde, bueno, desde este centro lo que hacemos es, a partir de 78, 80 años, restringimos. Por una sencilla razón, vamos a ver, la edad conlleva un deterioro asociado, que es lógico y normal. Este deterioro asociado a la edad, que es normativo, ¿qué es lo que hace? Pues que haya una merma en las aptitudes. Esta merma no impide que la gente siga conduciendo, porque, al mismo tiempo, pues, a mayor edad, mayores estrategias compensatorias. Pero sí que es cierto que, claro, tenemos que hacer revisiones más periódicas para, sobre todo, cerciorarnos y favorecer la seguridad vial. Quiero decir que las personas y los conductores conduzcan con aptitudes psicofísicas necesarias. Entiendo que, entonces, cada cinco años es solamente renovar. O sea, uno puede estar conduciendo a los 85 años y la última renovación la hizo a los 80. A los 80, por ejemplo. Efectivamente. Salvo, pues eso, que no hubiera alguna enfermedad que, por ley, está reflejada en la propia legislación, que pueda restringir o, como comentábamos, pues que haya una merma en esas aptitudes psicofísicas. Nuestro criterio, como os decía, es siempre por restringir. ¿Por qué? Controlamos mejor a la población mayor. Si hacemos unas revisiones anuales o bianuales, ¿qué estamos consiguiendo? Lógicamente, controlar que esas personas, en criterios de aptitud psicofísica, estén conduciendo en las mejores condiciones. Claro, porque puede haber octogenarios que estén perfectamente y puedan conducir, pero lo ideal sería que esas revisiones y que esos periodos no fueran tan amplios, a vuestro juicio. Eso sería la… No sé si la recomendación… Sí. Yo, bueno, como experto en seguridad vial, también pertenezco al grupo de trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Es una de las, quizás, demandas que estamos solicitando. Es decir, que, en primer lugar, la legislación tiene que ser un poquito más exhaustiva. Se necesita una actualización de la legislación para que, sobre todo, los centros de aptitud tengamos las herramientas necesarias para poder valorar objetivamente a las personas que son mayores. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, sobre todo, las pruebas que nosotros aquí realizamos no son pruebas que, a día de hoy, reflejen el fenómeno de la conducción. Entonces, tenemos que intentar, entre todos, porque la sociedad, como hablábamos, cada vez es más mayor, pues, sobre todo, actualizarnos y, desde el ministerio, desde los colegios profesionales, compañeros médicos, compañeros psicólogos, sobre todo, sobre todo, intentar luchar, porque por la carretera vamos todos. El fenómeno de la conducción es algo que nos está tocando a todos. Gracias, David. David, un placer y muchísimas gracias por estar en el Magazine de la Ocho de la Ocho de la Ocho. Muchas gracias a todos y, bueno, pues, aquí estamos para ofrecerles el mejor servicio. Pues, ya lo sabéis, estas son las recomendaciones desde uno de los centros de reconocimiento de conductores psicotécnicos, el Rosal, que se hace para los automovilistas mayores o para el control de los automovilistas con más edad. Un tema que, desgraciadamente, hoy está muy de actualidad. Muchas reflexiones, ¿no? Deja esta charla con David, esas estrategias compensatorias de las que hemos hablado, que ellos mismos se ponen esas restricciones, se autoimponen restricciones, pero no es menos cierto que, evidentemente, cuesta renunciar a la libertad que te da poder conducir, de movilidad. Es que nosotros, como geriatras, lo que buscamos es la calidad de vida de nuestros pacientes. Conducir da calidad de vida. Permite ir a los sitios, permite una mayor integración social. Entonces, da calidad de vida. Entonces, a priori, no podría decir que la edad per se tenga que ser un inconveniente para conducir. Ahora sí que estoy totalmente de acuerdo con que los criterios sean más estrictos. Además, hay que tener en cuenta que los personas mayores toman más medicación. Muchos están tomando pastillas para dormir, que no ayudan para conducir. Se toman muchos antihistamínicos, hay muchos tomando opioides. En fin, hay una serie de medicamentos y enfermedades que dificultan esto, ¿no? Una diabetes mal controlada es criterio para no conducir. Hay muchas enfermedades que impiden conducir. Entonces, bueno, eso todo, como dice el psicólogo, se debe actualizar y debemos conseguir que las personas mayores que conduzcan estén bien controladas para que no pasen estas cosas. Es que puede hacerlo que lo haga con seguridad y sin sentirse también estigmatizado. Porque es verdad que todas las miradas se han posado en este conductor de 85 años, que recordamos también resultó herido, aunque leve. Sigue, permanece ingresado en el hospital. Allí, en fin, le están realizando las pruebas convenientes porque cabe la posibilidad de que haya sufrido algún problema de salud, algún ataque de algún tipo y que eso le haya llevado a, evidentemente, a provocar este accidente. Hay un vídeo también que ha difundido el propio ayuntamiento sobre cómo se le ve circular en ese sentido contrario, en esa dirección contraria. Es verdad que ahí le tenemos, a cualquiera le puede dar un despiste, pero evidentemente claro, cuando detrás de esa despiste hay una fatalidad, evidentemente esa despiste ya se convierte en un suceso y obviamente no se puede permitir, lógicamente. Pero ahí vemos cómo avanza en sentido contrario ese vehículo, segundos antes de arrollar a las personas que disfrutaban, como decimos, de esa terraza. Una persona, un hombre de 85 años que también, como decimos, está ingresado en el hospital. Pero es un debate apasionante que la sociedad tiene que hacerse y que nos deja esa reflexión, ¿no? Que la edad no es un inconveniente per se, pero que deberíamos estrechar un poco el cerco para que el que conduzca lo haga con garantías para él y para los que estamos alrededor. Sí, sí, sí. Es que, a ver, no es solo que una cuestión de edad, ¿eh? Le digo porque si el paciente pueda tener un síncope o un problema epiléptico o tal, el problema es igual, tenga 85 o tenga 50. Entonces, bueno, pues es un problema de conducción, un problema de seguridad vial global, ¿no? Para que eso, que no porque sea mayor necesariamente. Ahora bien, por ser mayor tiene más problemas y tiene que estar más controlado. Eso sí. Muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y aportar un poco de lucidez a este debate duro y difícil y además en las circunstancias en las que se produce por ese atropello múltiple de las últimas horas, pero esperemos que poco a poco y a fuerza de que la sociedad lo demande se produzcan, pues eso, más medidas restrictivas para que haya un mayor control, a la gente mayor y a la gente que tenga problemas que no sean compatibles con un volante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Y nosotros nos vamos a ir a pisar las uvas, aunque simbólicamente, porque nos ha producido ese acto de entrega del primer mosto por la pandemia sanitaria, por las restricciones que ello impone, pero esta mañana sí hemos acudido a Carracedo a presenciar esa ofrenda para pedir que haya una buena vendimia en este año 2021. Vamos a verlo. Llegó el momento, vuelve la ofrenda del primer mosto de la vendimia a la patrona de los viticultores. Este año sí que es cierto que sin la tradicional pisada de uva por parte de diferentes niños de los distintos ayuntamientos, pero lo que nunca falta son esos ruegos y esos deseos a la patrona, a la Virgen de Santa María la Real de Carracedo del monasterio para que la cosecha y para que esta campaña sea maravillosa. Estamos con Misericordia Bello, presidenta del Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo, que está aquí hoy en este monasterio de Carracedo para dar ese discurso inicial de la ofrenda del primer mosto para la temporada de la vendimia, esta ofrenda a la Virgen de los viticultores. ¿Cómo afrontáis este año esta edición un poco diferente por las medidas de seguridad, por la situación en la que estamos? Bueno, en realidad nosotros para nuestro trabajo tampoco coincide tanto porque es en el campo habitualmente. Entonces la afrontamos con las medidas que hay que tomar, por supuesto con la responsabilidad que hay que tener ante esta situación y de la mejor manera posible. Además, este año la pisada de la uva tampoco se puede hacer por la pandemia, pero bueno, sí que se ha hecho este acto, esta misa, que bueno, pues un pasito más para recuperar el acto de todos los años de la manera más normal posible. Bueno, en realidad el acto no se ha perdido. Lo que se ha dejado de hacer es la pisada por los niños debido a la situación. Y claro, hay que tomar las medidas de seguridad que hay que tomar y los niños están muy juntos, obviamente, cuando están haciendo la pisada. Y no hemos cortado el acto. Lo que hemos hecho es darle un cambio. No hay pisada y la ofrenda la hago yo directamente para no comprometer ni a niños ni a ningún alcalde que le correspondiera precisamente por esta situación. ¿Y qué se le pide a esta Virgen de Santa María la Real de Carracedo para la temporada, digamos, de la vendimia? Pues mira, dadas las circunstancias, ahora muchísima salud primero. La salud es importantísima y luego pues que tengamos una buenísima cosecha y sin incidencias. Desde luego es importante lo que dices, ¿no? Pedir salud, por supuesto, pero también es importante, ¿no? Eso, que sea una buena campaña, que la vendimia se dé bien y que haya mucha cosecha, ¿no? Pues sí, necesitamos que haya una buena cosecha, que sea una cosecha larga, si puede ser, y que sea de muy buena calidad y, sobre todo, que no tengamos ningún problema de salud y ningún sitio. El año pasado tuvimos la suerte, el año pasado que era un año más complicado que este, en términos sanitarios tuvimos la suerte de acabar la vendimia sin ningún problema y yo espero que este año hagamos lo mismo. O sea, que las expectativas de cara a este año son altas y son buenas, ¿no? Bueno, es que expectativas todavía no se pueden tener muchas, es pronto. Nos quedan más de dos semanas, supongo, hasta la cosecha y todo lo que está, siempre lo digo, bajo el cielo, pues tiene un riesgo mínimo. Entonces, hasta que no sepamos, y lo que digo siempre, hasta que no estén las uvas dentro, realmente no vamos a saber cómo ha sido la cosecha. ¿Algún proyecto dentro de este año, algún proyecto más por parte del Consejo Regulador? Bueno, primero que vuelva a la normalidad para que podamos volver a hacer nuestros actos presenciales y nuestros eventos de promoción que son importantísimos para la denominación de origen y son importantísimos para la venta de los vinos, ¿no? Y, bueno, pues de cara al otoño ya coordinar los nuevos eventos, a ver cómo se resuelve el tema sanitario y antes de eso no podemos hacer ninguna cábala, la haremos ya de cara al otoño. Jesús Álvarez, párroco de Carracedo, de aquí en la iglesia, en el monasterio, me imagino que ya todo preparado, ¿no?, para esta misa tan especial, esta ofrenda del primer mosto de la vendimia, ¿no? Es una de esas celebraciones entrañables que ya se han convertido en una tradición en el Bierzo. En un día como San Bernardo, en el domingo más próximo, hacemos la fiesta en honor del santo y al mismo tiempo hacemos la ofrenda de ese primer mosto a la patrona del mundo del vino, a Santa María la Real. Este año y el año anterior, por desgracia, debido a las circunstancias de la pandemia, no hemos querido hacer efecto llamada, no hemos querido poner en riesgo la salud de nadie, por tanto, el mosto ya lo hemos pisado hoy, pero no lo vamos a hacer con gente, porque puede ser peligroso y será este año, por segundo año consecutivo, no hemos querido que la ofrenda pudiera ser deslucida para otros ayuntamientos implicados y por segundo año consecutivo será misericordia, en nombre de todo el sector del mundo del vino, el que haga esa ofrenda del mosto a Santa María la Real. Es cierto que ese momento de la pisada de la uva es muy especial, pero claro, dada la situación, lo mejor y lo más sensato es no hacerlo como se venía haciendo todos estos años. Evidentemente. Me cuesta, porque en esta esplanada delante de la iglesia se concentraba muchísima gente, venían todos los medios, los niños de cada ayuntamiento venían y pisaban la uva, se obtenía ese primer mosto, pero tenemos que ser prudentes, no podemos bajar la guardia y no seré yo precisamente el que ponga en peligro la salud de nadie de manera consciente. Todos podemos meter la pata en un momento determinado, pero si el acto puede tener otro formato, ya se recuperará si Dios quiere el próximo año, pero de momento hay que hacer las cosas así, con cautela y con prudencia. Algo importante de este acto es pedirle a la Virgen buenos deseos para esta campaña y en concreto, ¿qué se le pide, aparte de que la cosecha sea buena? Yo siempre pido dos cosas, que la cosecha sea buena en cantidad, en calidad y sobre todo que los precios sean justos. A veces nos olvidamos, nos olvidamos porque vamos al supermercado, vamos a las vinotecas, compramos una botella de vino, pero detrás de esa botella de vino hay mucha gente, mucha gente que cultiva, mucha gente que recoge, mucha gente que comercializa. El sector del vino es un sector muy amplio e implica a muchas personas y yo quiero precios justos, que sean precios razonables, competitivos, lógicamente para poder estar de tú a tú con otras denominaciones y con otros vinos que cada día se hacen mejores en España. Pero nuestros vinos tienen que ser competitivos, pero también a nuestra gente del campo, además de tener una excelente cosecha, yo pido precios justos para los productos de la tierra. Estamos viendo cantidad de veces como la gente tiene que tirar sus cosechas, sus patatas, sus legumbres, porque los precios no en origen, sino también en destino, se produce una tal diferencia entre un precio y otro que hace a veces inviable el cultivo. Y tenemos que combinar todo, una buena comercialización, pero también un precio justo para los que trabajan denodadamente, para que esos productos puedan ser competitivos. Pues a ver, esperemos que la Virgen de Santa María la Real no se haga caso en esta ofrenda. Nos va a echar una mano, seguro. No todo va a ser tan malo este año, ni el año anterior. Creo que podemos aprender de todo lo malo que nos ha pasado, de todo lo malo que hemos vivido, y creo que tenemos que salir fortalecidos. Yo confío que el sector del vino salga fortalecido, como espero que salga fortalecido nuestro querido Bierzo. Desde luego que sí, Jesús, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, y a vuestra disposición. Un saludo a todos los televidentes de este canal de televisión. Devolvemos el saludo al párroco de Cacabelos, también a todos los espectadores de su parte. Nosotros vamos a hacer un acto en el camino, cuando son las 4 y 34 minutos de la tarde. A la vuelta vamos a hablar de música, porque a las 9 echa el cierre la edición de este año de Corteza de Encina, y vamos a hablar con el cuarteto que se encarga de poner la música final de este ciclo. Lo vemos en Tazón unos minutos. Hasta ahora. Continuamos en este magazine, que les acompaña hasta las 5 y media de la tarde. Es un auténtico placer descubrir cuánto talento hay en el Bierzo, gente joven dedicada a la música, con un interés musical y cultural, de verdad que da gusto, y hoy traemos aquí en directo a las personas que van a cerrar a integrantes de ese grupo que pone el broche final a la edición número 14 de Corteza de Encina, en el Castillo de los Templarios. Es Zenic Stream Quarter, no sé si lo he dicho bien. Sí. Correcto, ¿no? Y nos acompaña Víctor de la Casa, Viola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Y Estefan Fernández, que es violín, bienvenido también. Buenas tardes. Sois integrantes de un cuarteto que pone, como decimos, el broche final y además con una sorpresa, con un estreno. Contadnos. Bueno, pues el estreno... He tenido el honor de poder estrenar esta obra en el Corteza de Encina. El Corteza de Encina ha sido un festival que creo que esta es la quinta vez que participo. Y es todo un placer poder estrenar mi obra, que le he dedicado mucho esfuerzo y además tiene el plus de que es inspirada en la obra de otro gran compositor, que es Manuel Alejandre, que ha sido mi maestro y puedo decir incluso mi amigo durante todos estos años y con el que también he tenido la suerte de hacer música. Y espero que les guste al público. O sea que además de tocar el violín, eres compositor, te has lanzado a la composición, que ya son palabras mayores, ¿no? Bueno, es más, yo lo veo más como una afición y yo empecé la composición simplemente porque Manuel Alejandre ha sido un gran referente para mí siempre y como él ha hecho muchas obras, pues fue como que me pegó el gusto por la composición. ¿Y de dónde viene este nombre, Zenith Spring Quartet? Pues a ver, la historia es un poco graciosa lo del nombre, porque Víctor y yo llevamos tres años tocando juntos y somos los que se puede decir que tuvimos la idea del cuarteto y teníamos que buscar un nombre para un concurso y no teníamos nombre porque no se nos ocurría y entonces me acuerdo que fue una llamada telefónica en Madrid que dijimos, mira, como no se nos ocurre ningún nombre, él dijo, voy a coger un libro y la primera palabra que había del libro, pues él, y no sé qué suerte tuvimos, que salió Zenith y dijimos, jolín, pues qué bueno, qué bien. Queda subidón, ¿no? Sí, y nos quedamos con ese nombre, por eso. ¿Y string? String significa cuerda en inglés. String, cuarteto de cuerda. Para darle más profesionalidad. Bueno, profesionales, estáis a punto de completar vuestra formación en el conservatorio, sois muy jóvenes, tenéis apenas 20 y 23 años, viola y violín, una vida dedicada prácticamente a la música, no sé qué significa para vosotros tocar en el Festival por Excelencia de Bonfarrada dedicado a la música clásica, 14 años ya además en este escenario, hoy os vemos, bueno, con los ensayos previos, que me imagino que lleva mucho trabajo, ¿no?, preparar un recital, un concierto. Llevamos toda esta semana, más durante el curso también, toda esta semana, pues madrugar y estar mañana y tarde y sobre todo la concentración de estar muchas horas es súper importante y una semana entera, pues es mucho cansancio, la verdad. Y al margen de ese Las Cabezas de Beethoven, que hay un estreno, esa composición original, ¿qué más va a escuchar el público que ha acudado hoy al Castillo a las nueve? Bueno, vamos a escuchar por una parte el americano de Borsak, un cuarteto así inspirado en América cuando Borsak estuvo viviendo allí y luego, bueno, como inicio para abrir el concierto, tocaremos el cuarteto número 6 de Beethoven. Una apuesta... ¿de qué tipo? Para los que no somos grandes entendidos en música clásica, ¿uno cuando elabora y diseña un repertorio, en qué se basa? ¿En sus gustos personales? ¿En lo que cree que puede llegar mejor al oyente? Hemos tenido dos motivos con este programa. El primero ha sido, como bien ha dicho, gusto personal. Los dos cuartetos nos parece que son muy bonitos. Y luego el segundo motivo ha sido que queremos transmitir al público, por un lado, las obras que son poco conocidas del repertorio, como es el cuarteto 6 de Beethoven, que no es un cuarteto de cuerda demasiado interpretado. Y luego el cuarteto americano, que se puede decir que es el cuarteto que de cuerda por excelencia y es... no sé si... no puedo decir que a lo mejor que es el más interpretado, pero de los tres más interpretados. O sea que los cuartetos, cuando no es la orquesta, los pequeños grupos, lo que tenéis que es reivindicar vuestro instrumento, ¿no? Lo hacéis constantemente. Es verdad que la pandemia nos ha enseñado también que las orquestas han tenido que dividirse y que disociarse es complicado ahora introducir o incorporar a todos los integrantes de una orquesta en un recinto pequeño y cerrado. Y sí que hemos aprendido cómo fraccionar la música y, en este caso, cada uno intenta reivindicar y poner en valor su instrumento. En vuestro caso, la cuerda, que es lo que tocáis los dos. Sí, tenemos... se nota mucho que en una orquesta, como son varios músicos en la cuerda, pues no es lo mismo que en un cuarteto de cuerda, que cada uno es una persona y tiene un papel mucho más protagonista y mucho más importante, evidentemente. Y después de este concierto, a descansar, me imagino, y a preparar ya la vuelta otra vez a las aulas, ¿no? Sí. Sí, sí. Habéis planificado mucho tiempo el concierto. ¿Cuánto lleváis trabajando en él? Pues este concierto se iba a celebrar el año pasado, el verano pasado, pero con el tema que todos conocemos, que es el tema de la pandemia y del COVID, estuvimos toda la cuarentena, estuvimos sin ensayar y no pudimos celebrar el concierto el año pasado porque no nos veíamos preparados para interpretar los cuartetos que teníamos pensados. Entonces este año nos quedamos con la espinita clavada de no haberlo hecho el año pasado y por eso hemos venido este verano. O sea, con más ganas. Vamos a citar también que no solo este Zenith String Quarter está formado por las personas que nos acompañan aquí, por Estefán y por Víctor. Hay que hablar también y destacar el trabajo de Iván Barcuk en violín y de Eugenio González Madrizal, violonchelo, violín, viola y violonchelo, ese cuarteto de cuerda que esta noche cierra ese programa, esa edición número 14 del Festival Corteza de Encina, un clásico de los veranos con un escenario como el Castillo. La verdad es que mejor sitio, me imagino, para un músico de clásica imposible, ¿no? Sí, es un escenario sobresaliente, no cabe duda. ¿Y qué planes de futuro tenéis? ¿Queréis dedicaros profesionalmente a la música o que sea un complemento de vuestra vida profesional? Yo, por lo menos, esto no puedo hablar en nombre de todos porque no, tampoco es que tenga la capacidad, pero yo creo que sí que todo músico cuando estudia sí que desea dedicarse completamente a su instrumento, ya sea en una orquesta, ya sea siendo solista, que eso es muy difícil, pero también, pero sí, yo sí que me gustaría, la verdad. A mí también me encantaría poder trabajar toda mi vida de esto, sí que es cierto que es muy difícil y mi idea principal es ser músico de orquesta, como ideas secundarias, cuarteto o profesor, no cabe ninguna duda, pero mi idea principal, músico de orquesta. Pues muchísima suerte a los dos, Estefan Víctor, que vaya todo bien esta noche, no sé si ya veis si quedan entradas todavía o está... Sí, unas poquitas quedan. Sí, unas poquitas quedan, así que si lo están viendo y les apetece escuchar a estos dos fenómenos, aunque ya les estamos ofreciendo en pantalla un pequeño adelanto, sepan que esta noche a las 9, este cuarteto de cuerda pone el broche al Festival Cortesa de Encina en su edición del año 2021. Lo he dicho, mucha suerte, chicos. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ir al castillo y vamos a conocer ese proyecto de sensorización que se pone en marcha dentro de la Cátedra de Desarrollo Rural Sostenible. Es un proyecto que lo que intenta es controlar y velar por el estado de nuestro patrimonio y además es pionero dentro de Castilla y Elón. Así que vamos a conocerlo de la mano de nuestro compañero Manuel Domínguez. Hoy en el Magazine de la Ocho Vierzo vamos a hablar de patrimonio. Nos espera el equipo de la Fundación para el Patrimonio Santa María La Real, encargada de la sensorización de una serie de edificios patrimoniales de la comarca del Vierzo dentro de un proyecto coordinado por la UNED y donde juega un papel fundamental el INTEICA de protección de todos estos edificios. Estamos con José Carlos García, es ingeniero electrónico y de desarrollo, un técnico de la Fundación para el Patrimonio Santa María La Real, encargado de dirigir estos trabajos de sensorización dentro del patrimonio vertiano y con una tarea importante por delante en el Castillo de Ponferrada porque es el escenario más grande. José Carlos, gracias por estar con nosotros. El escenario mayor donde vais a colocar esta serie de artefactos, entre comillas, para controlar absolutamente casi todo. Eso es, muchas gracias lo primero por estar aquí. Y sí, este es el punto emblemático donde va una especie como de centro de control y punto neurálgico de este proyecto y en el que van más puntos de control y el despliegue es un poco más amplio sobre toda la sensórica que vamos a colocar. Haznos un pequeñito resumen de lo que vais a hacer en el Castillo. Pues sí, pues en el Castillo sobre todo se trata de controlar parámetros ambientales, parámetros como temperatura, humedad, luminosidad, radiación ultravioleta, sobre todo orientado a las salas expositivas y con el fin de poder controlar y saber cómo son las condiciones de conservación que tienen todos los elementos que albergan los museos y lo que es el Castillo en sí. En total, ¿cuántos puntos de control vais a establecer? De momento vamos a establecer unos 26 puntos de control, donde se controlan en cada punto de control varios parámetros, como son la temperatura, la humedad, luminosidad, radiación. Hay dos puntos de control donde vamos a controlar el aforo del Castillo, contando las entradas y las salidas en cada una de las puertas y así podemos saber cuánta gente hay dentro del Castillo en cada momento y poder, por ejemplo, ahora en el entorno de pandemia que estamos, saber si el aforo está superado, si se está cerca de superar el aforo y permite a los gestores poder hacer una gestión eficiente y, sobre todo ahora, segura. ¿También estableceréis un punto de control para vigilar la madera y que los insectos no causen daño? Sí, otro de los parámetros que controla es el control de xilófagos. Entonces, pues hay en esta instalación, son cuatro puntos en los que vamos a coger sitios donde creemos que puede ser más interesante o más problemático que puedan entrar este tipo de xilófagos y con la idea de detectar si hay algún ataque de estos insectos. Tienes en tu mano uno de estos sensores, este es uno de los sencillos y de los que no necesitan casi obra, hay otros que vemos que estáis metiendo cableado. Sí, hay otros que sí que necesitan alimentación eléctrica y es un poco más complejo porque hay que llevar la alimentación, la comunicación, ¿no? La comunicación se hace de forma inalámbrica, pero en el caso de este sensor, pues es simple, se trata de controlar la temperatura y la humedad ambiental, el sensor va aquí en el extremo de esta varilla y este en concreto, pues va en la zona de archivo posado encima de una vitrina. Nos permite salir en esa sala, en esa sala de archivo, saber las condiciones de temperatura y humedad que tiene. Ajá. ¿Para cuánto tiempo tenéis aquí en el castillo? Y luego todos estos datos que recogen los sensores, ¿cómo se gestionan? Entendemos que irán a un punto y a partir de ahí los responsables irán haciendo las lecturas pertinentes, ¿cómo es? Nosotros aquí en el desfile del castillo estaremos, pues hoy es la primera jornada que hacemos, haremos otro par de ellas ya luego, pues a la vuelta de septiembre seguramente, y todos los datos del sistema, todos los sensores, dentro del castillo se recogen en un nodo central, en ese nodo central del castillo ya se hace un primer procesado y desde ese nodo central se envían los datos, pues principalmente a la plataforma de territorio inteligente de la Junta de Castilla y León. Y desde esa plataforma de territorio de rueda inteligente ya se van a interpretar y se van a utilizar en otras plataformas, como es la plataforma de la UNED y como es la plataforma propia de la Fundación Santa María la Real, donde se analizan los datos, se da un estado o un indicador indicando pues el nivel de conservación de cada una de las salas y ya teniendo una información útil que el gestor puede ver en una pantalla y sobre un sinóptico de forma rápida y sencilla. Bueno, aparte del castillo de Conferrada, también este trabajo lo vais a hacer en la Basílica de la Encina y también en otros tres escenarios más del patrimonio verciano, ¿no? Sí, son nueve, nueve puntos en control en total. No me los sé todos, pero bueno, Castillo de Conferrada, Basílica de la Encina, Iglesia de Peñalba, Monasterio de Montes, Salas de los Barrios también hay y más nueve, hasta finales son nueve, tanto aquí en Conferrada como en los alrededores. Entiendo, José Carlos, que a esa plataforma van también los datos de cada uno de estos centros que recogen los sensores. Sí, eso es, son al final nueve nodos centrales en cada una de las ubicaciones que todos envían los datos a esa plataforma común de la Junta de Castileón, territorio rural inteligente. En concreto van al vertical dedicado al patrimonio. Estamos hablando que es un proyecto clave porque con estos artilugios se detectan posibles problemas y al detectarse y el prevenir que los problemas vayan a más, lógicamente solucionarlos será, entre otras cosas, lo harán más rápido y será menos costoso. Eso es, sobre todo aquí en el castillo no tocamos la parte de seguridad, pero en el resto de ubicaciones sí. Entonces, aparte de los parámetros que medimos aquí en el castillo, en el resto de ubicaciones sí que se miden parámetros como son la humedad, el humo, como son posibles actos intrusivos en una iglesia o robo. Tenemos detectores para detectar que, por ejemplo, se ha levantado una determinada talla de un retablo. Aparte, si se inicia un incendio en alguno de esos retablos, pues también hay detectores de humo para poder hacer una detección rápida de eso que queremos que no pase. Como si fuera una alarma policial, así para que nos esquina a los espectadores. Sin ser, pero sí. Y la idea también en esos otros puntos es también saber un control del número de visitantes que visitan esos sitios, tener cuándo se usan, cuándo hay gente dentro, cuándo no. Este tipo de control sobre edificios del patrimonio de la comunidad, vosotros lo tenéis desplegado ya en algún otro sitio de forma puntual, pero se quiere que esto sea como un proyecto experimental ya para definitivamente exportarlo, ¿no? Sí, que sea en este mundo de ciudades inteligentes, pues que dentro de cada ciudad inteligente es importante tener la vertical de patrimonio, es importante saber cuál es el estado de conservación de los edificios y más ahora, pues por ejemplo, con el boom del turismo, además de al turista dar la información, saber que donde está visitando, pues está conservado de una determinada, una forma adecuada o no. Y creemos que es importante y sí, ya hemos hecho más despliegues, más edificios enviando datos a esa plataforma. Por ejemplo, a la plataforma de la Junta de Castellón, además de estos nueve edificios que van aquí en Ponferrada, pues por ejemplo, la Villa Romana de la Olmeda, Valencia, pues también está enviando datos a esa plataforma. Pero la idea es que desde este piloto se generalice el uso de sensórica en el patrimonio en las ciudades inteligentes. Carlos, muchísimas gracias por contarnos todo este proyecto tan atractivo. Nada, muchas gracias a vosotros, encantado. Y del técnico para la Fundación Santa María la Real, la Fundación del Patrimonio Santa María la Real, nos vamos con otra de las patas angulares de este proyecto, que es la UNED de Ponferrada, el Centro INTECA. Pedro Vidal, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a vosotros y por recibirnos. Bueno, están en el castillo, ya han estado en otros escenarios del patrimonio que se van a sensorizar para hacer ese seguimiento clave en la protección del patrimonio de la comarca berciana. Coméntanos cuál es el papel clave que en este sentido va a jugar la INTECA y su plataforma. Pedro. Bien, pues nosotros desde la INTECA la primera de las misiones es conjugar todos los actores que concluyen en este proyecto, que a su vez es un proyecto piloto para exportar a otras poblaciones de la comunidad o de toda España. Entonces, tenemos varios actores, entre ellos la Fundación Santa María del Real, que es la que, digamos, que pone los equipos de sensorización. Armonizamos todo eso con la plataforma oficial de la Junta de Castilla y León, que se llama Patrimonio Territorio Rural Inteligente. ¿De acuerdo? Y nosotros ahí aportamos todo nuestro conocimiento para esos datos que recibimos con los sensores, trasladarlos hacia las plataformas de la Junta y otras plataformas. Nuestro, digamos, papel hacemos de engranaje y a la vez que estamos realizando también una labor de investigación sobre la infinidad de datos que salen de todos esos sensores. Estamos hablando de 15 a 20 datos sensorizados por ubicación. Estamos hablando de nueve edificios, nueve edificios clave y referencia del patrimonio berciano que tenemos que cuidar como oro en paño, ¿no? La frase típica y tópica de esto. Efectivamente, quiero decir, esta labor siempre se hacía de una forma manual, pero no se llegaba a tener la cantidad de datos que se van a observar ahora, a lo largo del tiempo y con condiciones diferentes. Ya los técnicos hacían sus mediciones, pero obviamente los costes van a bajar cuando estos sensores de temperatura, de humedad, de luminosidad, de silófagos, nos digan cómo están las paredes, cómo están los retablos, cómo están esas partes que previamente con un estudio que se hizo por parte de la Junta de Castilla y León ya se han catalogado, digamos, ya se han dicho, esto hay que ponerlo aquí, porque es donde necesitamos realizar una inspección todos los días para ver qué es lo que ocurre con nuestros monumentos. Y obviamente, pues en el Bierzo, en la Tebaida, en el Mítico de Cipón Ferrada, estos son los primeros monumentos a monitorizar, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sabes que el patrimonio que tenemos aquí es... Y luego, como nos decía José Ángel, también en varios de estos edificios se hace un control de seguridad porque se vigilan humos, posibles entradas y movimientos dentro de los propios edificios. Efectivamente, por un lado, digamos que tenemos la parte que mide si el... que controla si el edificio está sano. Y después tenemos, pues eso, tenemos la parte de, digamos, antihurto, que nos va a avisar si se ha entrado en ese edificio, fuera de lugar, controles de CO2 también, y controles de fuego, que en este caso estamos también colaborando. Por eso nuestra principal misión es colaborar y engrosar a los diferentes agentes, y un agente muy importante es Bomberos con Ferrada, con toda la actuación que ha hecho, con la última actuación que ha hecho en Balboa, y que esperemos que no tengan que realizar más, pero para eso también nos servirán estos datos, ¿de acuerdo? Nosotros queremos realizar una alarma temprana. Pedro, muchísimas gracias. A vosotros. Pues ahí vemos la tecnología al servicio de nuestro patrimonio para ese control y esa posibilidad de que si ocurre algo dentro de esas iglesias o esos monumentos se pueda actuar lo más rápido posible. Estamos ya en la recta final del mes de agosto, en breve llega septiembre, y en septiembre, desde luego, lo más destacado es esa vuelta a las aulas. Y la Universidad de León ha estado trabajando, lo ha hecho durante los últimos meses, para implementar un sistema que permita evaluar no solo a los alumnos, también al profesorado. Así que vamos a establecer conexión con Mercedes López, que es la directora del Área de Formación y Evaluación del Profesorado de la ULE. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Queríamos conocer en qué consiste ese sistema, Evadoc, que precisamente permite a la universidad tener un control de cómo trabaja la otra parte importante de una universidad, que es el profesorado. Siempre se habla de los alumnos y a lo mejor nos centramos más en ellos, pero evidentemente el profesorado también es un colectivo vivo, que tiene que estar muy al día y muy integrado en la sociedad en la que vive. Y me imagino que eso es un poco el objetivo de esta propuesta. Pues en realidad el objetivo de este programa es mejorar la calidad de las enseñanzas de la universidad a través de la evaluación del profesorado. Con este sistema lo que se plantea a la universidad a nivel estratégico es establecer cuáles serían las acciones docentes de mayor calidad para que los profesores y las profesoras sepamos cuáles son estas maneras más eficaces de realizar nuestra tarea docente y, por lo tanto, al final, el objetivo final es que nuestros estudiantes aprendan de la mejor manera posible y, por lo tanto, aprendan más. Ese sería el objetivo final. Y Evadoc, ¿ya va a estar operativo? Me imagino que empezará a funcionar ya este curso, el que empieza este mismo año. Sí. Ahora mismo estamos en el proceso de verificación por la Agencia Regional de Calidad del Sistema Universitario y nada más que tengamos el visto bueno, que será, espero, a principios mediados de este mes, más bien de septiembre, pues ya lo pondremos en marcha. Estaremos en la primera aplicación de esta nueva versión. ¿Y qué supone para una universidad tener ese órgano de control, de gestión, de evaluación del profesorado? ¿En qué medida da la ULE un paso en la calidad de la enseñanza incorporando un sistema como este? Pues yo creo que es un paso muy importante. Yo creo que es una actuación estratégica de la universidad porque, como decía antes, va a permitir orientar nuestra tarea, de la tarea de los docentes para hacer una enseñanza de mayor calidad y, por lo tanto, si conseguimos incrementar una enseñanza, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, estamos incrementando, en términos generales, la calidad de la institución. A nivel estratégico, a nivel de estrategia, sobre todo en materia de profesorado, es fundamental tener una herramienta como esta. Pues queríamos hacernos eco de la noticia que se ha generado esta semana, de esa implantación del sistema Evaldo, que permite evaluar la calidad de la enseñanza, la calidad docente que se presta desde la Universidad de León. Mercedes, ya para terminar, me imagino que ya con la cuenta atrás, para el regreso a las aulas después del verano, de lo difícil que fue también el curso pasado, me imagino que con energías renovadas para retomar la formación y la educación. Sí, así es, ya disfrutando de los últimos días de vacaciones y cogiendo fuerza para enfrentar este curso, que esperemos que sea un poquito más sencillo que el pasado, que efectivamente fue bastante duro, sí. Eso deseamos todos. Así que, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos en qué consiste este Evaldo, y que descanse y disfrute de lo que queda de verano y nos vemos a la vuelta en septiembre. Muchas gracias, igual para ti. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino, unos minutitos de publicidad, y enseguida volvemos, vamos a relajarnos con ese sonido terapéutico de la mano del cantautor berciano José Ángel Rodríguez. Tenemos el plato ya lleno de instrumentos, enseguida se los presentamos y los ponemos a vibrar y a sonar hasta ahora. Cinco y nueve minutos de la tarde, tenemos por delante una parte muy musical de este magazine, con propuestas que podemos disfrutar este fin de semana. El domingo podemos hacerlo en dos sesiones, inundarnos del beneficio que para nuestra salud tiene el sonido, unido a la naturaleza en ese soto de castaños de Villar, con esa propuesta de... Tiene un nombre, la verdad, muy romántico, Baños de Sonido, y protagonista, José Ángel Rodríguez, cantautor berciano y experto, precisamente en terapias de sonido, en terapias de voz. Bienvenido. Bueno, la verdad es que estás muy bien rodeado, en cuanto abramos el plano lo vamos a ver, un montón de instrumentos que ayudan precisamente a sanar, a través del sonido imponente, este monocordio de Pitágoras. Vamos a ir contándoles a la gente lo que te has traído, que es una pequeña muestra de lo que puede disfrutar, si se apunta y si se anima a participar en esta terapia musical para celebrar la luna llena. Bueno, pues primero decir que estamos muy emocionados, porque han tenido una respuesta, prácticamente los dos grupos ya están completos, solo queda el de la tarde, un par de plazas que quedan por confirmar, y para mí ha sido muy emocionante, porque hay gente que está fuera, o que hace años que no la veo, que se ha enterado por las redes, y que me ha llamado, que quieren venir, entonces ya solo el encuentro va a ser una pasada. Claro, un encuentro en el bosque, todos los bosques son terapéuticos, no solo el de Villar, lo que pasa es que este va a ser el primer bosque terapéutico del país, y ahí desde la Asociación Amorteira, quisimos poner nuestro grano de arena, de ayudar a Nicolás a ponerlo en contacto con la Mesa del Castaño, ayudar a sanar ese bosque enfermo, que tiene mucho chancro, a mirar ese soto que está olvidado por la gente, hay gente del pueblo que lo siente, pero es como tenemos abandonado todo, y el sentimiento de fundirnos con el bosque, entonces todo este mes ha habido programaciones de baños de bosque, que han venido expertas de todo el país, que hemos conocido, nos seguimos vinculando, haciendo red, para este gran trabajo de entronque con la naturaleza. Los baños de bosque a nivel japonés, pues es otra onda, más como una guía, que vas por el bosque, haces trabajos, juegos, sacar un poco el niño y la niña interior dentro del bosque también, son otros itinerarios guiados, pero hemos conocido a una gente fascinante, que está vertebrando todo este bosque, y a mí me toca una parte más musical, en el sentido de que no va a ser, va a haber una pequeña senda en silencio por el bosque, para entroncar, porque a veces vamos y no escuchamos, ni los sonidos del bosque, ni nuestro propio corazón, entonces, después de ese pequeño paseo, vamos a estar en un lugar que hemos preparado, lo hemos estado limpiando, que parece ya como un santuario del sonido, donde vamos a poner todos los instrumentos, y donde la gente va a estar tumbada en el suelo, con una esterilla, o sentada si no puede tumbarse, para absorber toda esa energía del bosque, de la luna llena, aprovechando que está llena y está en acuario, pues es una de las segundas lunas más potentes de este año, igual que hay muchas influencias de toda la energía, yo lo llevo experimentando un poco con el calendario biodinámico, con las lunas, los astros, ¿cómo nos influye todo esto? Hay gente que no cree, bueno, no pretendemos tampoco convencer a nadie, pero permítete sentir, un baño de bosque con luna llena, y con todo este maravilloso mundo de los sonidos armónicos, que son sonidos que el monocordio de Pitágoras, hace miles de años que lo crearon, descifró la teoría de los armónicos, el gran filósofo y matemático, y trabajaban cómo el sonido afecta a las personas, cómo el sonido transforma la materia, esto no es solo cuestión de creer, sino que es pura ciencia demostrada con la cimática también, la ciencia de elevar la vibración a través del sonido. Y son instrumentos que te van a acompañar a ti en esas dos sesiones de sonido terapéutico, en el Soto de Villar que hemos visto en imágenes, hay un proyecto importante con ese documental también producido por Albert de Cataluña, y que viene con toda esa corriente del bosque terapéutico japonés, que en Japón los médicos te recetan naturaleza para muchas dolencias, y aquí vivimos un poco de espaldas, y hay una corriente que reivindica regresar al contacto y a la conexión con lo verde. Pero, ¿qué te parece si escuchamos cómo suenan todos estos instrumentos para que la gente que los está viendo? Bueno, antes ya que has comentado lo del documental que se ha viralizado, ha removido mucho el sentimiento de la gente de lo que estamos haciendo con el planeta Tierra, de esa conexión que nos ha faltado, por eso una pandemia tanta búsqueda de ir al monte, de ir a hacer excursiones, gente incluso que nunca lo había hecho, o sea, de volver al origen de alguna manera, y al ver, al conectar con la asociación e implicarse con el proyecto, también su enfoque ha sido muy válido, y es una persona también muy conectada, que lo tenía muy claro la forma de cómo llegar a la gente y lo ha conseguido. Nuestra preocupación desde el movimiento ecologista también era un poco que no venga la voragine, por ejemplo, estas actividades son todas controladas, no hay un número masivo de gente, lo digo en el sentido de estamos en pueblos que se están abandonando, y a la vez viene la voragine en verano, en Semana Santa, y se come todo, o sea, hay que regular todo esto para poder darle vida a los pueblos, pero de una manera sostenible, para que haya un equilibrio. Y al ver, lo consiguió reflejar muy bien, ha removido mucha gente, ha escrito, ha dicho, me ha conmovido esta película, o sea, es como esto no... hay un antes y un después, como que hay un retorno a algo que tiene que venir, que es también la responsabilidad que tenemos como cambio profundo en nuestra vida, qué estamos haciendo, qué estamos enviando a nivel vibracional al planeta, si estamos anclados en la alegría, en el agradecimiento, todos estos instrumentos lo que hacen, inducen a armonizarnos. Vamos a mandar buenas vibraciones a la gente que nos está viendo, José Ángel, para que empiecen bien el fin de semana, y acaben bien este verano, y eso es lo que hacen estos instrumentos, ¿no? Hacernos vibrar, porque somos agua, tenemos un porcentaje muy importante en nuestro cuerpo de agua, y vibra con todos estos instrumentos. Y mueve las emociones, además, el agua. Este es un cuenco del fin, por ejemplo. Fíjate qué sonido está hablando. El agua salada, el agua dulce, que nos mueve las emociones. Son sonidos que te hipnotizan, que te van llevando. El maravilloso monocordio de Pitágoras, para mí, mi instrumento más poderoso. Reproduce cientos de armónicos, y te envuelven en una melodía que limpia el cuerpo físico, emocional, mental y energético, elevando nuestra vibración. Es como afinarnos con la vida. Recordar nuestra esencia de que somos pura vibración, puro sonido. Movemos el agua dulce, el agua limpia. Podemos ir a bañarnos en un río, pero podemos bañarnos con ese sentimiento de limpiar, porque también creemos y creamos. Cuando estamos con el sonido de los arroyos, de los ríos, de las cascadas, de la limpieza del agua dulce. Y poco a poco camino, circando los valles y las montañas, pues nos vamos encontrando todos juntos, como gotas de aguas, que acabamos juntos en el mar, en nuestra arena, en el agua salada que todo lo sana. Y ahí cantamos con los delfines, con las ballenas, con las sirenas. Y se mezcla con los sonidos de la noche, es algo muy especial. La gente está como entusiasmada, porque claro, ir al bosque, a un concierto, en silencio, mezclando los sonidos de la noche, el ondular del cárabo, por ejemplo, que puede venir esa misma noche. Y se mezcla con estos sonidos, con el sonido de los armónicos, de la voz. Y así vamos mecidos por las olas, acunados por los sonidos terapéuticos. Pues como cuando acunas a tu bebé, como le cantas a tus plantas, y esas plantas crecen de otra manera, están acompañadas. Porque en el sonido es muy importante la intención, poner intención en lo que hacemos. Como la teoría de la física cuántica, con el saromoto. El agua, le pones un letrero de amor, y ese agua se conserva más tiempo, que una que le pones, un letrero que ponga odio. Además se puede comprobar, lo puede hacer todo el mundo. Tengo amigos viticultores que tienen los cristales para ver los mandalas que se producen cuando hay una vibración armónica. ¿Y esto lo fabricas tú? ¿Está todo hecho con tus manos? Bueno, esto lo inventó Pitágoras, pero nosotros sí que hacemos estos monocordios de Pitágoras, los de madera. Pablo, mi amigo carpintero, de vierzo clau, y vierzo sin plástico, es el que le hace la madera y yo hago todos los serrajes. Nos queda este que tengo yo aquí a mi izquierda, ¿no? La pirámide vibracional. Esto es cuarzo. La pirámide vibracional. Espero que no se nos duerma nadie en casa, José Ángel, porque es verdad que el sonido es terapéutico y es muy relajante y hemos creado en el plató una atmósfera de tranquilidad y la verdad es que este tipo de terapia se ayuda mucho a parar cuando uno tiene niveles muy altos de estrés y necesita parar y conectarse otra vez consigo mismo. Esto viene francamente bien. Es muy sanador. Los cuencos tibetanos, es verdad que llegaron ya hace unos años y se han quedado porque son muy efectivos y la verdad es que será un lujo poder asistir a uno de esos baños de sonido que ofreces este domingo. Solo quedan plazas ya para el primero, el de la tarde, el de la noche está cubierto y nos queda para terminar un poquito la guitarra, ¿no? Que es lo que a ti habitualmente te acompaña en tus conciertos. Así que ya, antes de despedirnos... Pues nada, vamos a acabar con un mantra que he compuesto un mantra muy sencillo y vamos a hacer un poco de ocorografía, si te apetece, para enviar esta vibración a toda la gente que nos está viendo y que entre dentro de sus casas. Es muy sencillo. Soy amor y lo recogemos a paladas al corazón, conmigo. Soy amor. Soy amor. Todo el rato, ¿no? Ahora, soy paz, bajando al jara. Del corazón al jara. Soy paz. Soy luz. Luz. Vuelves al jara. Soy luz. Sí. Y soy alegría. Y soy alegría. Y soy la vida. La mejor manera de terminar esta semana y encarar con fuerza y alegría el fin de semana que tenemos por delante. Así que, pequeñito mantra y enseguida nos espera ya nuestra siguiente invitada para seguir poniéndole música esta tarde de viernes. Soy amor. Soy amor. Soy paz. Soy paz. Soy luz. Soy luz. Soy una nefasta coreografía Soy la vida Amor 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 Te aplaudo yo, seguro que en casa también lo hacen. Muchas gracias José Ángel por acercarnos toda esta panoplia de sonidos curativos que nos abren el corazón y que nos invitan a disfrutar de la vida, haciendo el bien que es lo que más compensa al fin de cuentas. Gracias con esos baños de sonido este fin de semana en el Soto de Villar. Nosotros todavía tenemos una última sorpresa, una última actuación musical, pero como no hay verano sin Canción del Verano, hemos querido salir a la calle a preguntarles a ustedes, ¿con qué canción se quedan este año? ¿Cuál ha sido para ti la canción del verano? La de todo de ti, de Raúl Alejandro. Y si volverías a las discotecas, ¿cuál le pedirías al DJ? Pues esa misma yo creo, sí. Muchas gracias chicas. Todo de ti. ¿Y cuál pedirías si volvieras a las discotecas ahora? Uf. La que más te guste. No sé, muchísimas. Me quedé con ganas de bailar muchísimas durante la cuarentena. No, es que no sé. La que fuera, ¿no? La verdad es que sí. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, ¿cuál os ha parecido que ha sido la canción del verano? Pepas. Sí, por ejemplo. Sí. Si volvieran otra vez a las discotecas ahora mismo y os tendríais que venir a bailar cualquiera, ¿cuál le pediríais al DJ? Yo no me gusta mucho el reggaetano, así que le pediría Mon Amour o algo así. Sí, o... Sí, Pepas, Mon Amour o algo así. Muchas gracias chicas. ¿Cuál crees que ha sido para ti la canción de este verano? Eh, bueno. ¿Cuál es la canción de este verano? ¿Cuál es la canción de este verano? Eh... Pepas también está guay. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, ¿cuál te ha parecido que es la canción de este verano? Pues yo creo que la canción de este verano, ¿cuál te ha parecido que es la canción de este verano? Puf, pues así que me lo pones difícil. Yo creo que volví, creo que es de Romeo Santos y... Y ahora no me sale el otro chico. Y si volvieras a abrir ahora mismo las discotecas, ¿cuál sería la que más te pusieras a bailar? Ya de mis años, Danza Kuduro o algo así. Nos vale. Muchas gracias. ¿Cuál te parece que ha sido la canción del verano? Yo creo que ha sido Pepas. Y si volvieras a abrir las discotecas ahora mismo, ¿cuál te gustaría bailar? Pues alguna canción de las antiguas, como Danza Kuduro, La Baina Loca... Así, el reggaetano antiguo. El mejor. Gracias. Pues no hay verano sin canción, eso es lo que opina la calle. Hemos salido esta mañana a preguntar cuál es la canción de este verano. Y nosotros vamos a ponerle la canción, el sonido, a este viernes y lo vamos a hacer con una joven cantautora como Patry Gómez. Bienvenida. Hola. Llegas desde Benvibre. Y con toda la ilusión de abrirte camino en el mundo musical, ¿no? Eres estudiante de psicología, pero te gusta mucho, has intentado formarte y lo tuyo es tocar la guitarra y cantar, ¿no? Bueno, pues ¿qué te parece si para terminar este viernes te escuchan todos los espectadores de La Ocho Vierzo, Patry, con un tema que has elegido? De Danium. Bueno, un tema que tiene ya casi una década. Sí, la verdad es que sí. De David Guetta y de Sia y que suena así en la voz y en la guitarra de Patry Gómez, esta joven que viene hoy desde Benvibre. Cuando quieras. Gracias. 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 El lunes a la misma hora a eso de las 4 y 10 de la tarde nosotros terminamos se quedan en compañía de La Ocho Vierzo. Gracias por estar al otro lado. Adiós.